Aquí en Puebla, en la colonia Mayorazgo, el conductor de una motocicleta colisionó contra la barrera de contención por conducir a exceso de velocidad. Siguen los accidentes en la curva de la 11 Sur y la calle Francisco Javier Mina en la colonia Mayorazgo. En esta ocasión, el conductor de una motocicleta colisionó contra la barrera de contención que los vecinos colocaron para evitar que por enésima vez tiraran su barda. En el video se muestra cómo el motociclista viaja a exceso de velocidad y no puede controlar su unidad, por lo que acaba impactándose contra la estructura metálica. Posteriormente, salió proyectado. Los vecinos señalan que el origen de los percances es el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas. Hay que recordar que hace unos meses, en este mismo sitio, dos personas perdieron la vida.